Hola, mi gente, ¿qué tal? Soy Santiago González de la compañía Cashflow Panel. Nosotros estamos aquí para solucionarles su problema económico. Si usted tiene un negocio, tenemos dinero para fortalecer su negocio. Somos la compañía que hacemos la diferencia. Es la única empresa que hace lo que nosotros estamos haciendo. Cualquiera que sea tu necesidad, nosotros estamos aquí para ayudarte. Ayúdanos a compartir este video y toma los beneficios de nuestra compañía Cashflow Panel.